Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pegasera. Esta es Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pe-pegasera.